Buenos días, el lunes 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente, entonces desde la carrera de Educación Física con un grupo de estudiantes hemos organizado una serie de proyectos, donde culmina ese lunes 5 con una caminata heroica que vamos a estar invitando a toda la comunidad que se acerque, que comparte esa mañana con nosotros y de alguna manera también tomar conciencia sobre qué está pasando con nuestro ambiente. Ahora los chicos les van a explicar un poquito mejor cómo comenzó este proyecto desde el día lunes pasado 29 hasta la culminación de ese día 5 de junio. Muy bien, bueno, para retomar, el lunes 5 vamos a realizar una caminata ecológica frente al estadio Uncaus a las 9 y media. Vamos a comenzar con una coreografía y vamos a hacer una entrada en calor para que la gente se ponga en condiciones para realizar esta caminata. De ahí todo el recorrido es hasta la plaza Juan B. Justo de la Ensanche Sur, donde vamos a realizar también coreografías y en la plaza van a estar stand donde va a haber concientización para que la gente también se informe sobre los problemas que hay actualmente en el medio ambiente. ¿Es libre? ¿Cualquier persona se puede sumar? ¿Hay colegios? Es una invitación abierta a toda la comunidad, también está la universidad, todas las carreras invitadas, así como también distintos colegios y escuelas también. Chicos, les pregunto, ¿alguna condición tiene que tener la gente para asistir? Algunos tips que vamos a tener en cuenta es la vestimenta, que tiene que ser ropa deportiva principalmente para que no agarre mucho calor y demás, zapatilla deportiva, gorra por si hay sol también, y la condición para que vengan, para que asistan es una botella, una botella para que después de eso se haga el reciclaje de las botellas, que vamos a hacer tachos de basura para colocarlos acá en la facultad. Y también, bueno, ya dijimos la gorra, la vestimenta, y si quieren una botellita de agua para hidratarse, pero también va a haber dispensers para hidratar a las personas. Bueno, también me contaba, como contaba el profe, que decía que el proyecto se hace el lunes pasado, y te escuchaba en la radio que contaba de la escuela, los vimos a los chicos acá. Bueno, justamente eso le querías comentar. Esta campaña de concientización empezó el lunes, con dos colegios, dos escuelitas que nos vinieron a visitar, que son la escuela 503 y la escuela 221, en la cual se realizó una charla en el aula magna. Esta charla hablaba sobre el impacto de la contaminación en el medio ambiente, y luego se realizó un recorrido por la universidad y finalizó con actividades lúdicas. Lo que nosotros queríamos llegar a los chicos fue distintos temas, como la contaminación en el medio ambiente, el control de la contaminación y los distintos tipos de contaminación que hay. No solamente eso, sino también queríamos hablar cómo nosotros desde nuestras casas podemos evitar o dar nuestro pequeño granito de arena para que esto disminuya. como por ejemplo con el reciclaje, la reutilización, la concientización, entre otras cosas.